Hola Stephanie, con muchísimo cariño de parte de tu novio y de tu amiga Vanessa, esta linda serenata para ti, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo quiero escuchar el aplauso bien bonito para Stephanie, Stephanie con muchísimo cariño, esta serenata de ser parte de El Mono, de tu novio, en complicidad con tu mejor amiga Vanessa. Bueno y espero que disfrutes este lindo detalle que he querido tener en Mono contigo. Si alguien quiere compartir unas palabras de pronto la amiga. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, nadie sabía de esto. Eh, nada amiga, este es un regalo que se lo manda El Mono, con mucho amor. Se la hay que el monopicho con usted. Y... Si no saben y ya saben, es una cifra, no se va al país. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Entonces, nada María, que la quiere mucho, que salúes, pero usted ya sabe. Y nada más usted sabe que yo la quiero mucho. Así que disfrute su regalo. ¡Gracias! 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 ¡Te devuelvo tu micrófono! Ok, ese aplauso es bien bonito que se escuchen. vamos a temas bonitos para ustedes con unas temitas que nos han pedido y comenzamos con esta canción que se titula Si nos dejan vamos con esta canción de parte de tu novio con mucho cariño esto que se llama Si nos dejan y dice así Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan abrimos con las nuevas vencer siempre y aquí y aquí conmigo los dos servida de Dios será lo que soy amor Si nos dejan Si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos un rincón y aquí un rincón y aquí un rincón y aquí se nos dejan se nos dejan se nos dejan se nos dejan si nos dejan si nos dejan en tu perro en tu perro tengo tío el cielo y en tus brazos el calor en el sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar en tu boca en tu mar de miel es que no viento escucho ya tu voz por tus ojos y boca por tus brazos y peor por tus lágrimas y voz me muero tú eres todo lo que ande de ti yo por eso me enamoré haciendo campanitas y un rincón del corazón que en tu perro te prohibió el cielo y en tus brazos el calor del sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar en tu boca en el canal de miel de cien toquitos escucho ya tu voz por tus ojos y boca por tus brazos y peor por tus lágrimas y luz me muero y el abrazo a mi casa es que no viento como haces un gusto mariachi de luna y tu eres todo lo que ande Y por eso me enamoré, siendo campanitas Puedo adentro de mi corazón, en tu boca hay un canal En mi destino y en tu escucho en el alma Tu voz por tus ojos y boca, por tus brazos y ver Por tus lágrimas y voz Me muero Un aplauso bonito Bueno, vamos con esa canción De parte de Vanessa Es lo que se llama Amiga con mucho cariño para ti Y esto dice Amiga con mucho cariño para ti Recuerda que juntos pasamos muy duros volando Y tú no cambiaste con tu cuerpo y te juegan los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas Y que se escuche la cláusula de la vida Un aplauso bonito En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Y que se escuche la célula de la vida Y que se escuche la cláusula de la vida Y por tuело de la vida Y a la guerra de la vida Y a la guerra de la vida Y el aplauso para la amistad también. Bueno, quisiéramos saber qué canción te gustaría escuchar entre el repertorio que tenemos. Motivos, contigo aprendí. Mátales, contigo aprendí. Mátales, contigo aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. A conocer un mundo nuevo. Que ilusión es a no aprender que la semana tiene más de siete días. A ser mayores, disfrutar las alegrías. Y a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí. Con tu presencia no la cambió. Por ninguna te aprendí. Todo el tiempo hace ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo en este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Que me recibí el día entero. Que me conocí. 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 Ay, conmigo aprendí, que tu presencia no la cambió, por ninguna te aprendí. Que cualquier beso sea más dulce y más profundo, te puedo decirte, mañana mismo en este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí, que yo nací el día en que me conocí. ¿Puedo pedir una? Ay, ojalá. Esa no la tenemos. Ahora vamos con esta canción, muy bonita. Bueno, y seguimos cantando el amor para ti con mucho cariño, esto que se llama Contigo en la distancia. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no soltas tú. Y yo te lo escucharán, si no la escuchas tú. Es que estás convertido en parte de mi alma. Y yo te lo escucharán, ya no me consuela, si no estás tú también, vas allá de tus labios, con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. Y yo te lo escucho. Y yo te lo escucho. Un aplauso bonito, me lo escucho. La bella melodía que nos unió casó. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, que es que te has convertido en parte de mi alma. Y yo quiero escucharla, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Contigo estoy. Estoy. Y ese aplauso, que se escuchen. Bueno, hay un tema en especial que nos han pedido. Pues un poquito triste. Es un poquito así de que... De cual modo mío. Esta canción es muy triste. Y vamos con una mojera que te vaya bonito. ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Bien! Ojalá que se acaben tus penas, que me digan que yo ya no existo, que conozcas nuestras cosas nuevas. Llené lo que no pude darte, aunque Dios te haya dado de todo, nunca más volvería a molestarte, que con él perdí ni a mi modo. Cuántas cosas las imprendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces tengas descendidas, que no sé cómo apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, y que olvides de mí por siempre, que se queden de sangre tus penas, que te distra la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo en mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas llegaron perdidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces tengas descendidas, yo no sé cómo apagarlas. Ojalá que te vayas bonito. A ver, nos han pedido una canción más, para complacerte a ti que estás de cumpleaños. Pero queremos saber, ¿quieres escuchar algo de cumpleaños? ¿Quieres escuchar soltero feliz? ¿Quieres escuchar cumpleaños? ¿O quieres el show del mariachi? ¿El show? Vamos con el show del mariachi, y esto me dice así. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó Mayonesa? ¿Cómo es el nombre de las homenajeadas? Vamos a decirlo bien bonito Vamos repite A ver esas palmitas Cha, 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 cha Yo creo que hayas comido un momento Que no les parezca de la cintura por detrás Aprovecha antes de que les dé el más fluido La cintura por detrás Ya se dice así Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey Y empezó la fiesta Esta noche va a verte Venga la mecena Porque voy a andar Se rucha, se rucha Se rucha esta noche Y se rucha, se rucha Se rucha por eso Y el que la clava, clava Clava, 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 clava Yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero Cha, 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 cha A ver, a ver el alto derechoso mariachi Vamos a hacer el zapateo mexicano Facilito, sencillito Usted no es oiga Usted se queda ahí Vamos a hacer el zapateo mexicano Y a escuchar esas palmitas Y palmas, 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 palmas Cha, 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 cha Ya empezamos con la pérdida izquierda Y dice Mariachi, juvenil de Colombia Vamos a hacer algo más sencillito Ahora ya adentro Mariachi, juvenil de Colombia Lleva el perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado Pujado, pujado, pujado Lleva el perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado Pujado, pujado, pujado Y en mis días y en mis noches Yo me duele a punto y me despierto Y en mis días de contempla Que, que Uy Y en mis días y en mis noches Yo me duele a punto y me despierto Y en mis días de contempla Que, que Uy Vamos a finalizar Dicen el nombre bien bonito De nuestro homenaje A Ay Los dos Un abrazo y que los escuchen. Damas, ya pueden volver a su lugar. Gracias por participar. Y pues muchísimos gustos. Si se despide su mariachi, ven en de Colombia muchas felicidades. Que lo sigan pasando muy, muy bien y a su próxima oportunidad. Chao, chao.